Estamos hablando de cómo tratar los residuos municipales, los residuos que generan nuestras comunidades. ¿De qué manera? Obviamente es una preocupación en este momento para los municipios. Lo que yo tengo en mi mano es una publicidad que me dieron el otro día en la calle de la Municipalidad de Buenos Aires que dice, ¿sabes cómo separar los residuos? Bueno, esto significa que a los municipios es un tema que les súper interesa y que evidentemente hay muchos inconvenientes que los residuos generan. Por lo tanto, la idea es ofrecer una solución a través de nuestros aliados, que son algunos de ellos los insectos, unos animalitos que hacen un trabajo para nosotros, como ser, por ejemplo, la lombriz y la mosca, que es a la que nos vamos a dedicar a hablar hoy. Bueno, ¿qué son los desechos municipales? Son los residuos que producen nuestras familias. ¿Y qué efectos producen? Tenemos algunos efectos contrarios, los cuales son para solucionar. Por ejemplo, la contaminación del agua, del suelo, las emisiones de gases de aspecto invernadero, la escasez del espacio, porque al utilizar tierra como basurales, cada vez es necesario disponer de mayores espacios, y por lo tanto necesitamos encontrar soluciones sostenibles para proteger el medio ambiente, la salud pública y recuperar recursos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo...? Ah, ok. Bueno, y entonces ahora, ¿qué pantalla estamos viendo? Ese. ¿Ese. ¿Y esto lo puedo mostrar? No. No se ve. Listo. Bueno. Yo voy a ir muy rápido, porque la idea de esta presentación es lograr más interrogantes y, bueno, nuevos planteos, aunque la idea es que los residuos necesitan tratarse hoy, o sea que si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, pero bueno, uno de nuestros aliados, que es la lombriz, vamos a hablar sobre ella y cómo criarla y manejarla, y lo podemos nombrar de varias maneras. Lombricultura, lombricultura o vermicultura. La palabra, normalmente, ustedes ven que está subrayado, decimos lombricultura, pero también del derivado vermicultura se deriva la palabra hermicompostaje, que también es muy utilizada. Bueno, ¿qué es la lombricultura? La lombricultura es una biotecnología que se aplica a diversas operaciones realizadas con la cría y producción de lombrices epigias. ¿Qué significa lombrices epigias? Que están en los primeros centímetros del suelo. Y la biotecnología implica que utiliza como herramienta a seres vivos, ¿no? En este caso, puede ser la lombriz o la mosca. Estas colaboran en el reciclado de los residuos orgánicos. Y producen las dos abonos de altísima calidad con muchos nutrientes. Bueno, ¿cómo es la lombriz roja? Para utilizar cualquier tipo de herramienta debemos conocerla. La clasificamos de acuerdo a cómo comen, a qué profundidad se encuentran y al tamaño de sus individuos. La lombriz epigia, la roja californiana, que se denomina así, porque el primer estado que se utilizó, el primer lugar donde se utilizó la lombriz roja californiana, fue exactamente California. Y se alimenta de material en descomposición. Bueno, las características externas de la lombriz, que hoy están en cualquier jardín, uno le coloca un poco de alimento, son cosmopolitas, ya pertenecen a nuestro hábitat natural. Tienen infinidad de anillos, segmentos de anillos, tienen un orificio anal por el cual excretan el humus, que va a ser uno de nuestros productos, que es el fertilizante. Tienen un clitelo, que es su órgano reproductor. La lombriz se reproduce cada seis o siete días y coloca dos huevos por cópula. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y tiene una boca. La lombriz no tiene ni nariz ni ojos. Decimos no tiene nariz, ¿por dónde respira? Respira por su piel. De ahí es que es necesario que su cuna, su lecho, tenga un cierto grado de aislación. Bueno, decíamos hace un ratito que habita en los primeros 50 centímetros del suelo. Esta es una lombriz que vive en la comida, no es una lombriz de tierra, vive solo en su lecho donde hay comida. Si no hay comida, tiende a irse. Si bien es una lombriz sedentaria, la podemos manejar con la luz, acá decimos que es fotofóbica, quiere decir que la luz le hace daño. Al ser sedentaria, la lombriz toma su lecho como su casa. Hay una serie de momentos en que puede querer irse. Una si hay tormenta, rayos, demás, eso las asusta. Y puede querer escaparse de la cuna. Eso lo manejamos dándole una comida que les gusta mucho y que las distrae, como ser café, hierba y demás. Y el otro motivo es cuando mudamos la lombriz de cuna. Entonces, esto que es fotofóbica lo podemos utilizar a nuestro favor, poniéndole una luz artificial durante tres o cuatro días en la noche, hasta que ella incorpora ese nuevo hábitat como propio. Entonces, allí se queda. Otro de los temas, acá dice, digiere las partículas vegetales o animales en decomposición y vuelve a la superficie a expulsar su producto, que es el humus. Ella expulsa humus cada aproximadamente 30 a 45 segundos y come de abajo hacia arriba. Si bien se desliza de manera horizontal para acabar túneles, come de abajo hacia arriba. Bueno, ciclo de vida. Las lombrices son hermafroditas. Quiere decir que tienen los dos sexos, femenino y masculino, pero para parearse se colocan en direcciones opuestas unas contra otras. Allí hay una figura que es una foto del huevo, es un cocón. El cocón tiene aproximadamente de 2 a 22 lombrices que produce en un lapso de 20 días. Es un circuito, un círculo del desarrollo, del acoplamiento, hasta la eclosión de los huevos que se da a los 90 días. Por eso la reproducción de la lombriz es exponencial. La lombriz adulta mide, llega entre 3 a 8 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de diámetro. Su promedio es un gramo, el promedio de peso, con lo cual además ella come su propio peso por día. Quiere decir que si llega a pesar un gramo o tenemos un kilo de lombriz, van a comer y procesar un kilo por día. Perdón, me quedó un punto ahí, las enfermedades. Las lombriz son tremendamente inmunes, no se les reconoce enfermedades, solo que si come proteína en exceso, sí las daña. Pero no hay manera de enfermarlas ni de envenenarlas, porque ellas van modificando su medio. Quiere decir que si su entorno no está apto para ser comido porque tiene veneno, porque está intoxicado con salmonella, o simplemente no está compostado, ella a través de sus secreciones lo va a ir transformando y lo va a comer, que come a través de succión, lo va a ir succionando cuando esté listo. Por eso también la consideramos que es una gran transformadora del medio, de allí que produce el humo. Y si la cortamos, la seccionamos, se regenera. La lombriz tiene... Avancemos. Bueno, vive en cautiverio sin jugarse de su lecho, como les había dicho antes, y mucho de esto tiene que ver que es fotofóbica, no dura más de 3 a 5 minutos a la exposición de la luz. Decíamos antes que es muy prolífera y llega a vivir hasta 16 años. La capacidad reproductiva es muy elevada y si arrancamos con un kilo de lombriz, mil lombrices, equivalente a mil lombrices, en un año tendremos aproximadamente 10 millones de lombrices, con lo cual procesarán aproximadamente unas 240.000 toneladas y producirán 150.000 toneladas de humo. Esto, para un municipio, teniendo en cuenta que se arranca con un kilo de lombriz, es, digamos, una propuesta bastante interesante. Bueno, se alimenta con mucha voracidad y come los desechos de estiércoles, residuos agrícolas, y sobre todo, este es otro punto importante, que es desechos orgánicos de las industrias. Cualquier industria puede generar una nueva unidad de negocio y producción a través de reciclado de sus residuos, inclusive sin transportarlos en su mismo espacio, y también producir inclusive huertas orgánicas y alimentación para sus trabajadores. Bueno, por supuesto que si ésta se encuentra en condiciones de hábitat ideales, va a producir mucho más, ¿no? Necesitamos una humedad de aproximadamente 70%, que, ¿cómo logramos eso? Obviamente con riego, y es fácil de detectar, porque si tomamos en un puño un poco de tierra fértil de humus, no debe chorrear, debe solo gotear. Así, con esa maniobra sencillita, podemos captar si la cuna está en humedad adecuada. La temperatura, hay muchas formas de bajar y subir la temperatura de una cuna, el ideal es entre 12 y 25 grados, y también decíamos antes que como respira por su piel necesita aireación, ¿no? El pH óptimo es de 7 y es fácil de medir y de corregir con cintas reactivas que se consiga en cualquier ferretería. Bueno, yo voy rápido, porque esto es solo un pantallazo. Avancemos, Patricio. Bueno, acá esto es a título digamos informativo o gráfico, todos los que son alimentos orgánicos, que come la lombriz, inclusive come pelo, uñas, digamos cualquier resto, pero acá el último punto a la derecha que son los restos industriales, en los cuales yo quiero hacer hincapié, que también generan nuevos puestos de trabajo, digamos a las industrias les beneficiaría muchísimo poder tratar sus residuos en el espacio. Ah, ¿qué vendrá acá? Un perrito haciendo sus necesidades, pero también con muchas parasitosis. ¿Y qué más sigue, Patricio? Un gato. Bien. Todos los animales, perros y gatos, hacen sus necesidades, pero hacemos un poquito, Patricio, un clic más. Bien. Esto no va a la cuna de lombrices, porque si bien la lombriz, todo lo que pasa por su tracto digestivo, lo purifica, estos parásitos que tienen estos dos animalitos en especial, pueden estar pasando a la tierra, a las huertas, y ser nocivos para el ser humano. No, evidentemente no. Bueno, tenemos residuos inorgánicos como ser vidrios, plásticos, metales, que obviamente no van a ir a la cuna porque son residuos secos y que pueden adquirir otro valor, pero no los van a dañar. En cambio, las tintas sí van a dañar porque las tintas en general tienen plomo y eso, el plomo, la lombriz, no lo purifica. Pasa por el tracto digestivo, pero sí lo transmite a la tierra y a las plantas de huerta. Bueno, decíamos antes que necesitábamos un 70% de humedad y depende, digamos, la cuna, el tamaño de la cuna. Puede ser un riego manual, un riego por aspersión, y obviamente va a variar si es en primavera, en otoño, y la frecuencia, ¿sí? Bueno, la lombriz se puede compostar el alimento antes o no compostar, por esta característica que decíamos que ella va transformando su medio. Y una forma de mantener la aeración es ir agregándole frecuentemente alimentación nueva. Bueno, esto es para mostrarles que es muy sencillo manejar la lombriz y tenerla, armar las cunas. De hecho, se sugiere que las cunas tengan un ancho de un metro, pero el largo puede ser infinito, lo largo que se quiera, en cualquier terreno, digamos, para recuperar suelos o para tratar residuos. Y la lombriz prácticamente es una herramienta que no se manipula, no se toca. Se la maneja a través de la alimentación. Inclusive allí hay unas florcitas, unas plantitas, unos tomates, o sea, alrededor del tratamiento de los residuos se puede realizar huertas orgánicas utilizando el producto y se van moviendo las cunas y se recuperan suelos. ¿Avanzamos? Bueno, esto es para que vean que si concientizamos a los habitantes, a las comunidades, para disminuir también recoger la cantidad de residuos, los desechos familiares, es muy simple y muy económico poder construir una compostera en casa, y tener humus propio, fertilizante para hacer una huerta o las plantas de los jardines. ¿Avanzamos? Bueno, este es el producto máximo de la lombriz, si bien se puede sacar de la lombriz harina, carne y humus, una de las más importantes, todo es comercializable, si bien la harina de lombriz tiene menos proteína que la harina de pescado, pero también es muy rica en nutrientes. El humus tiene un olor muy agradable, es negruzco y granuloso y es muy rico en nutrientes y tiene una flora microbiana con nitrógeno, potasio y fósforo interesante, muy alto. Bueno, ¿cómo cosechamos el humus? ¿Cuándo? ¿En qué momento? La lombriz lo procesa más o menos en unos 45 días, 60 días, que también coincide con su tiempo de reproducción. Una de las estrategias es que se suspende la alimentación, se le coloca una nueva cuna al lado, donde, digamos, se suspende la alimentación, el riego y se le coloca alimento nuevo y ella solita deja su hábitat antiguo y va a donde está la comida. Como decíamos al principio de la charla, es una lombriz que vive en su comida, este es su hábitat y recalco no vive en tierra. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber generado muchas preguntas y muchos interrogantes. La idea es que vean que es muy sencillo, muy sencillo tratar los residuos en el lugar y a través de insectos. Me gustaría, le quiero pasar la palabra al ingeniero Carlos Cohen que va a hablar de la mosca y también decirles que la mosca, ¿por qué charlamos hoy de mosca y lombriz? Porque entre las dos hacen un buen trabajo complementario. Yo antes que empiece Carlos, vamos a hacer las preguntas si les parece al final, hacemos las preguntas al final, hablamos de la mosca y la lombriz y para que se saquen todas las dudas de cómo se puede aplicar en el municipio, cómo se puede hacer y demás, y van a quedar por supuesto los contactos de la cooperativa de ingenieros y también vamos a estar grabando esto, con lo cual vamos a estar pasando toda la grabación y los contactos y demás. Así que dale Carlos no más. Bueno, Patricio, pasame mi PowerPoint. Bueno, ahí mientras Patricio pone el PowerPoint, yo decirles que está muy bueno esto de la mosca, la verdad ha sido muy novedoso y se está haciendo en otras partes del mundo, con lo cual está bueno que lo tengamos acá en el país como acción. Pero adelante Carlos. Bueno, sí, lo que está saliendo como más novedoso es el tema de la mosca y por las características que tiene, ahora cuando vean digamos cómo es el ciclo de la mosca se van a dar cuenta de lo productiva que es, lo que se está buscando digamos con esta charla es un poco no solo tratar el residuo sino de poder de poder generar generar fuentes de trabajo y generar emprendimientos productivos del tratamiento de los residuos. Pasemos a la primera. En esta parte lo que puse son una serie de problemas que tenemos que tenemos todos porque están todos ligados. tenemos cambio climático y el problema que genera los residuos al no ser tratados que si pasan a tener un tratamiento anaeróbico y no se aprovechan digamos genera gases de efecto invernadero como es el metano. Esto es importante digamos el SEAMSE acá en Buenos Aires produce metano y genera energía pero digamos lo 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 tiene planificado tiene grandes cantidades todo el cordón todo el cordón este y de Buenos Aires y ahí produce mucho mucho residuo. El segundo tema es la degradación de la tierra y la desertización la provincia de Buenos Aires está teniendo problemas de desertización aunque uno no lo quiera creer por lo tanto tenemos que tener poder generar un abono orgánico y no importado y que sea capaz de nutrir nuevamente a la tierra. El tema de la generación de puestos de trabajo verde el uso de la tierra ¿a qué se refiere el problema este del uso de la tierra? Me refiero a la deforestación que se realiza cuando se siembra soja y la producción de proteínas de mosca y de lombriz son competidores de la soja el mundo está produciendo moscas y lombrices para digamos moscas principalmente para reemplazar la proteína la proteína con la que tiene la soja el tema de seguridad alimentaria pasa lo mismo Europa aprobó el uso de proteína de insectos para uso humano ahora después vamos a ver cómo está la Argentina con ese tema necesidades de producción de proteína la economía circular la naturaleza recicla todo en una economía circular después lo van a ver el tema de huella de carbono es mucho produce menos huella de carbono producir proteína de insectos ya que son los más eficientes en la producción de proteína y también la huella hídrica dale bueno plantea acá muy suavemente digamos los criterios de tratamiento de residuos supongo que los municipios lo conocen bien pero el costo logístico de mover los residuos es importante por lo tanto tratar el residuo debe ser tratado en el lugar donde se produce y la segregación tiene que ser in situ vemos el problema que tiene el residuo mezclado para los compañeros recicladores en donde lo que es útil viene sucio con lo que no les resulta útil por lo tanto esta charla apunta solamente a los residuos húmedos bueno esta es una una diapositiva que saqué de la municipalidad de Rosario que muestra cómo es la distribución de los residuos en Rosario la parte celeste es toda la parte de residuos orgánicos húmedos mientras que la naranjadita mediana es la parte de lo reciclable y la otra gris es la parte de lo que no se aprovecha por lo tanto ven que la mayor parte de residuos corresponde a la de residuos húmedos orgánicos esta es una diapositiva del año 90 cambió mucho la cosa pero es como la distribución de residuos en distintos países cuanto más avanzado tecnológicamente están menos residuos orgánicos producen digamos ya les viene la bandejita de la verdura procesada entonces no producen pero ven digamos Argentina está en el 50 y pico por ciento de producción de residuos orgánicos bueno y acá pasamos a conocer a la mosca soldado negro miren lo interesante del ciclo es un ciclo que dura más o menos 35 días nace la mosca pone huevos nace de huevos que eclosionan a los 2 o 3 días y digamos es una larva que va comiendo va comiendo mucho hasta que en la parte cuando se hace más oscura sale de la comida y pasa una semana transformándose a mosca Carlos una pregunta porque digo mosca soldado negro uno no la conoce ¿existe en Argentina está esta mosca o no? la mosca es nativa de América es nativa de América y los que hemos los que somos recicladores así de residuos orgánicos y que tenemos nuestra compostera seguro la conocemos porque es un gusanito blanco como lo están viendo que cuando hay frutas verduras residuos aparece aparece en la compostera lo van a conocer lo conocen todos lo que pasa es que en la parte oscura se transforma en mosca y cuando se transforma en mosca vive solamente una semana más o menos en donde la única función que tiene es reproductiva no come es decir en la semana en que se transforma no come y en la siguiente semana que se reproduce tampoco come por lo tanto para que tengan idea para acumular esas dos semanas en un mes y una semana que vive la mosca necesita acumular mucha energía es decir toda la vida la mosca mientras es larva es acumulación de energía tiene boca a diferencia de la lombriz que succiona y la larva come y come proteína y come es decir los desechos de carne se está tratando materia fecal con la mosca se está tratando la materia fecal de porcinos y la de los criaderos de pollo come todo el otro día en una charla que tuvimos en el CENASA uno de los compañeros productores los colegas productores no cooperativos productores de mosca hizo una una semejanza y dijo algo muy interesante si esto lo viéramos como un chico como un recién nacido la mosca en 15 días aumenta su peso 400 veces es decir un chico que nace con 2 kilos y medio a los 15 días estaría pesando una tonelada por eso es la la eficiencia en producir proteína y en producir aceite y grasa bueno este pasemos esta es la mosca en los dos estadios digamos soldado negro como mosca y la de larva como larva en donde ahí está comiendo bueno esto es un resumen más o menos de lo que sale a la mosca cuáles son los productos que se obtienen de la mosca y de los excrementos que tienen el excremento igual que el de la lombriz es un abono orgánico digamos acá tenemos las combinaciones de lo que se ve de 25 toneladas de residuos que es lo que producen creo que mil familias en una semana o en un mes no lo veo bien de acá producen en una semana producen 15 toneladas de producen 15 toneladas de residuos 5 toneladas de mosca que secadas y molidas pasan a ser una tonelada y media de harina de mosca bueno eso es más o menos acá esta diapositiva la puse porque muestra el rendimiento de cuánto rinde una vaca para producir un kilo de carne y cuánto cuánto se necesita alimentar a una mosca para que produzca el mismo kilo de proteínas bueno para producir un kilo de proteína tenés que darle 10.000 kilos a una vaca y 3.000 kilos a una mosca y 3.000 kilos sí sí bueno acá los productos que obtenemos de la mosca ¿cómo se utiliza la mosca? en el estado de larva se puede vender viva para alimentación de pollos porcinos y peces como harina se usa como complemento en donde se aditiva proteína para hacer harina el otro que dice moscas secas moscas secas directamente sin llegar a hacer las harinas y el otro aceite y el aceite bueno esos más o menos y el otro tema el otro producto es el abono natural que produce bueno acá veo menos todavía estas son las empresas las empresas que producen en el mundo y se los pongo para que hoy en día con internet todos pueden llegar a googlear y a ponerse a ver qué es lo que está pasando en el mundo gracias qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de las moscas todas estas son empresas la primera que aparece que es este ah y hay un tema de normativa ¿no? sí de la normativa que están aceptadas en Europa y en Estados Unidos el consumo de moscas gracias le tenemos que dar un par de anteojos a Carlos y para la próxima lo vamos a tener total para lo que hay que ver bueno sí digamos la normativa europea Europa aprobó el consumo de insectos para para el consumo humano acá Argentina el CENASA que es el organismo que lo está que lo está es un video porque estamos un video ¿en qué filmina está? y fíjate avanzada bueno a ver entonces bueno Europa aprobó eso Argentina está digamos más reservada con el tema de la aprobación por CENASA el CENASA se está tomando todos los recaudos necesarios se armó una cámara que va a controlar la sanidad del producto bueno CENASA controla tanto la alimentación animal como la alimentación humana es decir los animales ahí está gracias bueno esa es más o menos la normativa y lo que les quería decir Meticulous Research es un informe que obviamente lo cobran pero muestra cómo es el mercado de la mosca soldado negro en el mundo y que va a tener una expansión muy importante digamos exponencial va a crecer exponencialmente esto es importante digamos creo que Argentina tenemos que estar participando en este mercado sobre todo que nosotros somos productores de proteínas el mundo digamos el competidor actual ¿con qué compite la mosca? la mosca compite con la soja y compite con la harina de pescado la harina de pescado una tonelada está a 1500 dólares la harina de soja está a 500 dólares si nosotros podemos valorizar un residuo que actualmente no se utiliza para obtener proteína es importante es importante que los municipios lo tengan en cuenta y que tengan en cuenta que el residuo es valorizable se puede procesar bueno pasemos a la siguiente la situación argentina es que bueno el CENASA todavía no aprobó nada hemos armado una cámara con con este con los productores de insectos porque junto con los de moscas están los de grillo y están hay otros langostas y otros tipos de insectos lombrices mismas pero bueno el CENASA lo aprueba y con respecto a las empresas nuestros amigos de Procent son los que van adelante con el proyecto digamos más avanzado que están haciendo una planta de moscas en Balcarce procesando los residuos de McCain de la papa tenemos otra empresa que está trabajando en Rosario que se llama Mosquita Feed y nosotros en el mundo cooperativo nosotros en el mundo cooperativo hemos hecho una alianza con los chicos de la cervecera Ross que vamos a procesar el residuo de la cerveza que es la cebada cebada no sé cómo lo llaman el bagazo para producir mosca a ver volví un cachito para atrás no sé que me olvidé algo bueno eso CENASA todavía está evaluando los temas estamos trabajando conjuntamente en la cámara sobre todo para alimentación pero dado que CENASA tiene sus temores con el tema de la alimentación humana y la alimentación animal la otra opción es usar el aceite porque la mosca tiene un porcentaje de más o menos 50% de proteína y un 30% de aceite ese aceite se está trabajando en el mundo para designarlo como un biocombustible es decir es renovable es un un recurso renovable el aceite de mosca por lo tanto va a ir para combustible como el diésel bueno supongo que a ver pasemos hay otra esta que dice bueno Europa lo aprobó son fuentes limpias de alimentos elevada reproducción en un ciclo muy corto son fáciles de cultivar acá quisiera digamos plantear la tecnología de la lombriz es del año 50 cuando nació la lombriz es del año 50 la mosca es un proceso un poco más difícil porque hay un momento en donde sale del alimento y se vuela es decir el manejar el ciclo es un poco más complicado pero digamos ya la tecnología lo alcanzó son excelentes para convertir pienso en carne y criar mosca soldado negro es mucho más ético su producción reduce la producción de metano reduce la presión sobre los recursos cistícolas saben digamos del problema de la explotación excesiva de los peces esto va a disminuir la presión va a reemplazar la harina de pescado bueno a ver la que viene de dos o tres están recibiendo el problema de desperdicio de alimentos y son mucho mejor para el medio ambiente y el residuo que queda contiene un porcentaje importante de NPK que son los nutrientes que requiere la tierra las plantas acá esto son todos referencias de lugares donde pueden consultar el tema de la mosca no hace falta que los lea porque no los leo pero pero bueno el powerpoint se los vamos a mandar se los vamos a mandar pasa el otro se los vamos a mandar para que ustedes consulten bien bueno gracias Carlos no no te quedó otra te quedó otra que fue antes 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 de las preguntas quedó otra sí diapositiva perdón otra diapositiva me apuré yo me apuré yo por el tema ahí de la andate a la ura a la ura Carlos esa esa muestra digamos no la última la del gallina esa muestra lo que es naturalmente digamos la comida de las gallinas son las lombrices y gusanos es la larga bueno y pasate la última que es la ahí está digamos así que ahora las preguntas y no sé si los chicos de la cooperativa a mí me quedó una pregunta esa mosca es la que se arrima a cuando uno está en un picnic comiendo bueno en general no es la mosca que nosotros conocemos porque no tiene boca y no se acerca al dulce de leche está es nativa de acá pero no al no comer no está digamos en en la residuos más bien bueno gracias antes de entrar a las preguntas no sé los chicos de Ruth que comenten sintéticamente cómo va a ser el proyecto en la planta de ellos no sé si Ezequiel o Moni comenten eso y después abrimos a las preguntas de la mosca y de la nocriz y cómo se puede implementar en un municipio cómo se puede llevar a cabo para crear laburos para tratar los residuos para hacer una economía circular para en sí cuidar la casa común que es lo que interesa dejarle algo a nuestros hijos a nuestros nietos un lugar más digno y más habitable y que esto siga dando vuelta así que chicos bueno voy bueno yo soy Ezequiel de la cooperativa Ruth de La Plata nosotros hacemos gastronomía y cerveza artesanal somos 22 compañeres laburando en este momento en la COPE y tenemos dos espacios de la U un espacio donde se hace el despacho todo lo que es la producción y otro espacio donde hacemos la cerveza artesanal las masas y también producimos otros alimentos en ese espacio que está un poco a las afueras de Hernández es donde acordamos tener otro espacio para tratar los residuos ya venimos laburando con compostaje venimos laburando con una aguenta orgánica este año cosechamos el lúpulo que plantamos nosotros el terreno obviamente a las afueras de lo que es Gran La Plata es un terreno relativamente chico que tenemos un patio de 35 por 15 pero lo bueno de este proyecto es que en un espacio de 20 metros cuadrados se puede armar la instalación que estamos proyectando para la mosca soldado negro además de las camas para lombrices para poder seguir tratando nuestros residuos la idea principal es aumentar la capacidad y la rapidez para tratar nuestros residuos hoy el bagazo estamos haciendo pruebas para hacer la línea de bagazo y también es alimento para animales de esa manera lo reciclamos sería algo muchísimo mejor muchísimo más rápido y algunas veces no sucede sobre todo con la producción de orgánicos de verduras de la producción de nuestros productos es que es mucho es mucho es mucho es mucho entonces nosotros tenemos compostera enterramos una parte bueno y y nos excede entonces con el tema de las lombrices y la mosca y esta planta vamos a poder hacer uno para nuestra propia huerta orgánica eso es es un poco el proyecto que estamos laburando y sobre todo crear esos puestos de laburo para para laburar con la mosca y con las lombrices muy bien Moni si querés aportar algo si bueno yo soy Moni también formo parte de Ruth la COPE tiene un recorrido de 10 años ahí como compartí a ese desde un principio uno de los temas primero como todo desde lo individual las ganas de de proteger y cuidar nuestro medio ambiente entonces dentro de nuestro ciclo productivo el tema del tratamiento de los residuos orgánicos y y los no orgánicos es algo importante dentro de toda nuestra dentro de todo nuestro ciclo celebro mucho este encuentro me parece estamos muy felices de poder participar de este proyecto y que se puede expandir y trabajar en redes está buenísimo que los municipios puedan podamos llevar adelante esto para trabajar en conjunto y trabajar en red que es uno de los principios que tenemos desde el cooperativismo desde el movimiento sobre todo por esto que decíamos cuidar la casa que es de todos y en aportes mínimos entre todos podemos salir adelante si no olvidamos que desde algo que es un desperdicio se pueden generar cuestiones de trabajo y también una mejora para el medio ambiente bueno compartir acá la experiencia bien gracias Moni gracias a todos dejamos abiertos si les parece a las preguntas que tengan las inquietudes sí que veo bueno saludar también que se veo al municipio del Palme de Villa Constitución a Damián al municipio Tico Truncado de Santa Cruz también a Fabián Velasco lo veo de Concordia Entre Ríos y se me deben escapar muchos que no los estoy viendo en la pantalla pero gracias a la participación a todos los municipios y a las cooperativas que también hay muchas cooperativas que están participando como la de San Gregorio la de Castelli y otras tantas también a gente de la Federación de Cooperativas de Río Negro que lo veo Adán de Mateo participar no sé abrimos a las preguntas vamos a estar participando ahí pidió la mano Jessica Castillo que del municipio no me pago a ver pero presentar hola buenos días un gusto saludarles soy de la Municipalidad de El Hoyo Chubut mi consulta era con el tema de las lombrices californianas si podía repetir la cantidad de lombrices que se necesita y la cantidad de toneladas que da como resultado por favor sí hola cómo estás si partís de un kilo de lombriz calculando que cada lombriz pesa en su digamos su crecimiento máximo llegan a pesar un gramo tenemos que un kilo consta de mil lombrices aproximadamente eso normalmente se llama como un núcleo si partimos de mil lombrices al cabo de un año llegamos a tener diez mil lombrices perdón diez millones de lombrices que están consumiendo diez mil toneladas al año diez mil kilos al año diez mil kilos ¿está? ¿así era? perfecto muchas gracias Federico Nacet y Santa Rosa la Paz hola ¿qué tal? ¿cómo andan? bueno primero muchas gracias muy interesante las dos las dos alternativas y pensándolo en términos digamos del municipio y de la posibilidad de generar empleo o acompañar algún desarrollo en este en esta dirección digamos la primera cuestión que se me que se me venía a la cabeza y si tenían hecho ustedes algún tipo de análisis en relación a eso era ¿qué recursos económicos se pueden generar? ¿en cuánto tiempo? ¿con qué instalaciones? pasando como más a lo concreto en relación sobre todo a que a veces la generación de recursos económicos para los compañeros y compañeras que trabajan en eso tiene que ser a veces media inmediata digamos porque trabajamos generalmente con compañeros y compañeras que están en situaciones de informalidad o de desempleo y en eso lo que se me planteaba como una incógnita era esto de los tiempos hasta que podemos llegar a tener una escala como para poder vender y sostener el trabajo de esos compañeros ¿no? si habían hecho algún tipo de estudio relacionado a eso ¿cuántos compañeros? ¿qué cantidad de material orgánico tienen que recibir? ¿qué tipo de ingreso económico? ¿cuánto vale más o menos el kilo del producto en el mercado? creo que son tres cosas fundamentales para pensarlo en términos de escala bueno Federico hola ¿cómo estás? antes que nada te quiero decir que Steven vos dijiste estas alternativas como si la lombriz o la mosca fueran una alternativa en realidad trabajan en diferentes espacios pero con actividades complementarias alimentarias porque la lombriz no es positivo que coma mucha carne pero la mosca es muy positivo que coma mucha carne y la lombriz termina el humus le da una característica muy superior al humus de la mosca los puestos de trabajo son inmediatos porque digamos utilizar el residuo hay que organizarlo las cunas de lombrices hay que regarlas obviamente que hasta que lo procesan la lombriz lleva 45 o 60 días y ahí podés empezar a cosechar lo que es lombriz y humus pero también digamos son preguntas a contestar en situaciones ahora te cedo la palabra Carlos pero como que hay que hacer un análisis específico de cada situación porque no es lo mismo hablar de mil kilos de residuo a 10 mil kilos de residuo entonces se van a generar diferentes cantidades de puestos de trabajo diferentes resultados de carne de lombriz de humus y demás todo es comercializable mucho yo en este momento ahora no recuerdo si siempre buscamos ha ido cambiando tanto en el último tiempo pero la mayoría de los productos están cotizados inclusive en dólares desde la carne de harina de lombriz hasta el humus y todo es comercial rápidamente Carlos si mira con el tema de los residuos domiciliarios lo que estamos pensando y como cooperativas es involucrar al municipio porque estaría sustituyendo un costo que es toda la logística de sacar ese residuo para procesarlo y en un contexto digamos de buen amigo con el medio ambiente es decir el municipio tiene que trabajar con alguna cooperativa en la cual el municipio aporta una parte del costo que sería lo más inmediato con visión a después tener un producto que es harina y abono que puede ser a granel o puede ser de distintas maneras pero inicialmente debería ser el municipio involucrado ya que se le está resolviendo un problema y tiene que ayudar eso es el criterio del otro lado digamos para que tengan una idea de cómo es el negocio ProSense es una startup significa que hubo inversores que han puesto toda la fábrica y están trabajando con un residuo homogéneo como es el de la cáscara de la papa y la papa frita que McCain desecha nosotros estamos trabajando con otro tipo de residuo pero el municipio está involucrado en el buen tratamiento de sus residuos igual Federico si querés estar nuestros datos ahí y esto porque es una pregunta bastante amplia para respondértela y lo podemos seguir tratando de forma más particular para atender a tu necesidad bien ahí les leo una pregunta de la municipalidad de la prida de ambiente de la prida que nos dice bueno pensando en incorporar a la mosca soldado en las camisiones de compost que tenemos en la muni me pregunto donde consigo mosca soldado en el caso de que pueda sembrarse o como la identifico y otra pregunta que rango de temperaturas tiene la mosca en cada etapa de vida porque acá en la prida yo que nací en la prida puedo dar que en breve empiezan las ganas bueno está bien la mosca es nativa si en verano la vas a encontrar en tus compostajes seguro que pasa el proceso industrial requiere crearle condiciones suficientes necesarias como para que la mosca funcione a la temperatura que está requiriendo que es más o menos 28 grados entonces digamos industrialmente le reproducen en su ambiente esas temperaturas ese nivel de humedad ese nivel de pH que requiere la comida digamos yo por ahí Carlos y teniendo en cuenta la pregunta de ambiente como se va a hacer en la cooperativa RUX el tema de la cría de la mosca se hace en un ambiente estanco no es que vamos a ver la ciudad invalida de mosca digamos que van a escapar y que van a andar volando sino lo que se hacen en un ambiente cerrado controlado donde se le va dando la comida a la mosca por eso ese que lo refería que en 20 metros cuadrados se puede armar la cría de la mosca las cunas de la mosca donde se le va a dar el residuo y lo va a ir tratando eso para porque siempre está el miedo bueno llevo al municipio o tratamos con la mosca y después nos encontramos que se invadió a la municipalidad de la mosca y nos quieren matar todos los vecinos bueno no sería el caso ese porque es en un ambiente estanco y de hecho hay que controlar la... y otra cuestión que es en cuanto porque bueno la cooperativa ingeniero también tiene firmado un convenio ahí con una startup una empresa israelí también para para desarrollar e investigar los israelíes han modificado la mosca la han hecho gorda una mosca gorda para producir biodiesel entonces también quiere desarrollar en Argentina todo el tema de ese producto y de mosca es algo que en el mundo uno dice es el futuro es el presente porque estamos destruyendo los mares los pescados y demás y la harina de mosca sería un instituto muy importante para cuidar el ambiente así que y donde hay pollo digamos cuidadero de pollo la larva de la mosca es un insumo natural del pollo o sea que en cuanto al producto que preguntaba Federico es un producto de rápida aplicación uno va cosechando la larva de mosca y puede ser alimento de los pollos en forma inmediata digamos o sea que que hay muchas muchas vertientes de producto y sobre todo que es basura que antes se transformaba en basura y que no se trataba ahora empieza a ser un producto que uno le va sacando un crédito y va creando trabajo a través de eso así que es una nueva unidad de negocio es una nueva unidad de negocio no sé si hay alguna otra pregunta yo capaz una cosita que quería agregar es que bueno ni bien terminemos de armar el proyecto están abiertas las vías de comunicación de la COPE incluso los que están un poco más más cerca poder venir a visitar el espacio y en esta etapa también de construcción y de investigación la idea es como llegar a un circuito de reproducción con un caso concreto y poder compartirlo lo más rápido posible para nada para una de las cosas que las cooperativas de trabajo tienden a solucionar dentro del mundo capitalista es la cuestión del trabajo pero siempre con un compromiso con el medio ambiente eso es algo muy importante y también abogo a lo que decía Carlos que los municipios además de tener múltiples cuestiones a solucionar el tema del trabajo del medio ambiente y el ahorro que es el reciclado y el tema de la logística es muy importante y creo que ahí también uno de los compromisos es que cualquier cosa que se comienza tanto como municipio como cooperativa como grupo pre cooperativo es invertir en eso y esto este proyecto y nosotros empezando a construirlo es ser como un puntapié inicial para para comenzar a laburar pero bueno sin sacar del eje el tema de la inversión de comprometerse y decir bueno a ver tenemos que en un primer mes no se va a ver un resultado tan tangible aunque esperamos que sí bien yo no sé si hay más preguntas siendo siempre tratamos de cuidar el tiempo porque sabemos que andamos a las corridas y todos con mil cosas bueno hay otra pregunta ahí Pato subió al chat los contactos de la cooperativa de ingenieros vamos a ir pasando el link para que todos lo tengan y lo puedan compartir y sí Beatriz Beatriz hola buenos días tengo una consulta nosotros estamos acá en Río Gallego Santa Cruz y estaba viendo las temperaturas para la procreación de la lombriz nosotros llegamos a 15 grados casi en verano tenemos temperaturas muy bajas y mi consulta es ¿qué calidad de lombriz tendríamos? su reproducción en el frío el crecimiento ¿afectan o se reproducen igualmente con temperaturas bajas? hola Beatriz mira la lombriz en unos 15 grados se reproduce igual un poco menos la lombriz siempre come se puede aletargar en temperaturas mucho más bajas aún así hay formas de manera natural de calentar la cuna ¿no? o sea se la cubre se la destapa con diferentes herramientas que también son orgánicas ¿sí? por ejemplo podés utilizar pasto paja de hecho el compostaje levanta mucha temperatura o sea que eso se puede manejar y graduar en bajas temperaturas y en altas temperaturas y el riego también actúa como un facilitador en mayor o menor escala para mayor o menor temperatura digamos como herramienta siempre la podemos adaptar y que trabaje a nuestro favor escúchame te quiero agregar algo la naturaleza trabaja de manera cooperativa la lombriz no es sola no es la única que procesa los residuos tenés lo que te dijo recién Olga las bacterias que están que descomponen parte de los residuos y que le hacen falta a la lombriz porque la lombriz lo succiona digamos cuando ustedes ven la verdura babosa es porque hubo bacterias que estuvieron trabajando y eso genera temperatura que les hace mantener la temperatura necesaria si la temperatura es muy alta se baja regándolo pero en Río Gallegos no les va a pasar eso o sea que se podría tratar los residuos perfectamente si, si perfectamente muy bien bien si no hay más preguntas y en orden de los tiempos agradecerles bueno a la cooperativa de ingenieros y a la cooperativa RUX en representación de Carlos y Olga de Moni y de Ezequiel agradecerles a todos los municipios y a todas las cooperativas y a las federaciones que estuvieron presentes vamos a estar haciendo llegar toda la información yo he armado estoy armando un grupo con lo cual sé que los voy a molestar mucho pero les voy a ir pasando toda la información y anunciarles que estamos preparando junto a a FESCOE a la Federación de Cooperativas Eléctricas de Santa Fe y Cooperal una charla sobre discapacidad y cómo las cooperativas y los municipios pueden trabajar el tema en conjunto para crear inclusión y ser una oportunidad de trabajo para muchas personas que son totalmente vitales para para la comunidad y que muchas veces no se les da un espacio eso lo vamos a estar armando y trabajando en conjunto y también prontamente el mes que viene vamos a hacer una charla con una cooperativa de trabajo del municipio de Marcos Paz que ha desarrollado en Argentina el UCEDD para la iluminación pública también de las casas o de los comercios con industria nacional a través de un colegio de chicos egresados que lo vienen desarrollando con lo cual eso lo ven en luces inteligentes digamos que permiten ver el tráfico la circulación los autos que pasan por el ingreso al municipio decir bueno por tal ingreso por tal otro ingreso pongo esa luz inteligente y sé por dónde circulan más autos en qué horario y determinadas cuestiones sistemas de estacionamiento inteligente donde las luces tienen digamos sensores que permiten con una plataforma ver qué lugar hay libre de estacionamiento en el municipio en qué cuadra en qué calle y uno ahorrar tiempo y ahorrarse esas cosas luces que suben la intensidad o la bajan si hay circulación o no hay circulación con lo cual el ahorro es muy interesante bueno todo eso lo vamos a estar llevando en el mes de julio pero por lo pronto agradecerles que se sumó Muita Mendoza de Fernández Oro la gente de Río Gallego y bueno muchísimos municipios que por ahí ahora se me escapan pero bueno vamos a seguir en contacto estamos abiertos a todo lo que podamos hacer y desde ya saludarlos y saludarlas y bueno y seguir construyendo juntos un mundo un poquito a ver Pablo pero yo me despido y Pablo me levanta la mano de tres arroyos sí Pablo con vos buenos días ¿se escucha? sí Pablo disculpen bueno de la red municipio cooperativo acá de tres arroyos estamos apuntando mucho y gracias por la invitación a todo lo que es cooperar y siempre las charlas así que estamos en una triangulación ahí que se consiguió un terreno de 40 por 200 para una cooperativa de todo lo que es de quintas triangulada con otras cooperativas más así que vamos a pasar la charla a esta porque eso es importantísimo para el desarrollo y avisarle al ejecutivo local para que dé una mano con todo esto porque es muy importante así que quiero aportar solamente eso y vamos a ir alineados a la charla a esta para todo el cuidado medio ambiente y todo lo que estamos logrando acá en tres arroyos en todo lo que es reciclado y a su vez sumando toda la experiencia de ustedes así que lo vamos a hacer vamos a estar en contacto y lo vamos a molestar para algunas otras cosas así que gracias por todo bueno y con eso nos despedimos anunciando que este año igual que el año pasado el municipio de Loyo de Chubut va a llevar a cabo a fines de junio y para el día del cooperativismo que creo que cae el primer sábado de julio que es el primero de julio se van a estar llevando nuevamente unas jornadas de cooperativismo no sé Cecilia si querés anunciarlas y y con eso cerramos cerramos Cecilia te lo dejo en tus manos bueno qué placer gracias Manuel gracias por mencionarlo bueno vamos a vamos a llevar adelante la segunda edición de la expo de la comarca andina con cooperativas exposición de cooperativas de la comarca andina hay más de 30 35 cooperativas ya inscriptas están invitados el año pasado tuvimos un panel de municipios cooperativos voy a hacer llegar la invitación a través de Manuel el que pueda el que quiera acá vamos a armar nuevamente un panel de municipios operativos porque nos parece nos pareció ya súper interesante que estén y que puedan participar y poder lo que hacemos acá a través de Zoom que es intercambiar las ideas las acciones que llevamos adelante dentro de los municipios bueno hacerlo de manera presencial y que ustedes puedan también vivir acá lo que es la comarca así que gracias Manuel de verdad muy agradecida invitados a los municipios bueno muchas gracias y bueno nos despedimos los vamos a estar comunicando en la próxima reunión gracias a todos y a todas y que tengan un lindo día y quedamos abiertos a cualquier interrogante por los mails y demás pero muchas gracias y un saludo grande